Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Silla y Alil deciden luchar por su amor. Nuestros dos jugadores no se rendirán el uno al otro. Silla dejó el programa porque el equipo de producción tuvo que pagarle una tarifa mensual enorme. Querían que Alil convenciera a Suya y los salvara, pero Alil Ibrahim no obligó a Suya. Oznur, por otro lado, ya ha comenzado a darles problemas. Le tendieron una trampa a Nazmiye y Oznur Alil. Oznur ya había tenido una discusión con Alil. Está celoso de Silla y Alil. Ya estoy haciendo todo lo posible para separarlos. Porque de nada sirve que los directivos estén juntos. Es por eso que hago lo mejor que puedo para separarlos. Lucharon entre sí. Pero Silla no me deja. Le dio a Oznur su última advertencia, porque no dejaría que volviera a poner su vida patas arriba. Esla y Alil Ibrahim ahora están juntos. Alil no acepta nada sin Silla. De ahora en adelante, solo pensará en ella o en Silla. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.